La historia de la ciudad de Guadalupe 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 Una vivienda que fue justamente robada dos veces en muy poco tiempo Cuéntenos sobre un robo ocurrido en una vivienda de calle Strauss Una zona que últimamente ha sido bastante golpeada por la delincuencia Sí, en tiempos anteriores había ocurrido varios hechos de robo en ese sector Este hecho ha ocurrido el día lunes, en la tarde de lunes, entre las 18 horas y 19.30 Este señor se había retirado del domicilio Y los malvivientes habían entrado por la ventana sacando una tela mosquitera que posee la cocina Y habían ingresado por allí y se dirigieron hacia un mueble que tiene bajo mesada Y de allí habrían llevado una caja de seguridad Lo único que le falta al señor Y esa caja de seguridad, lo único que contenía, por dicho de él, por supuesto Era la escritura de la casa y otras documentaciones No se encontraba, no había dinero allí Pero el perjuicio de llevar esa documentación es tan importante para él ¿No se llevaron otro elemento? No, no se llevaron Únicamente era como que venían con un dato preciso Vinieron, se la llevaron, se la arrancaron Estaba murada la pared con pegamento nada más ¿Esta gente ya había sido víctima de un robo Incluso con el ejercicio de la violencia meses atrás? Sí, sí, el año pasado Esta persona cuando quería ingresar a su domicilio Salían dos malvivientes de la parte posterior de la casa De la cual estaban tratando de abrir la puerta que da al patio del fondo Y fue sorprendido por estos malvivientes Los cuales lo agredieron con un elemento contundente Más precisamente con un pedazo de madera en ese momento ¿Durren que podrían ser los mismos autores que volvieron al lugar? No sé, no sé, desconocemos eso Pero tampoco descartamos ninguna hipótesis Estamos trabajando con esos hechos ¿Es llamativo que en los últimos hechos Se hayan llevado siempre cajas de seguridad De los distintos casas, como en este caso, o establecimientos? Sí, 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 es una gran modalidad ahora Porque en la mayoría de los domicilios Puedo hacer esas cajitas de seguridad De las cuales se encuentran a murada la pared Con tacos fichos, con pegamento La cual se desprende con gran facilidad de ese lugar Y son llevadas en su totalidad de forma íntegra Un delincuente se hizo pasar como turista Y sustrajo unas valijas de una huésped Dentro de un hotel Eso ocurrió en un hotel acá de la zona Ayer en horas de la mañana Una señora que ya se disponía a regresar A la ciudad de Buenos Aires Tenía colectivo a las 3 de la tarde Y debía desocupar la habitación a las 10 de la mañana Lo hizo de esa forma Dejó sus dos valijas allí en la parte de conserjería del hotel Porque como todavía faltaba para tomar el colectivo Se dirigió a dar la vuelta por el centro Cuando regresó para retirar sus valijas No se encontraba en el lugar Aparentemente una persona extraña Haciéndose pasar por otro huésped de allí del lugar Las habría retirado Sin que se dieran cuenta Personal que trabaja allí en el hotel Una persona que estaba camuflada entre los huéspedes No estaba alojado en el establecimiento el ladrón Aparentemente, aparentemente es así Porque no tenemos Estamos revisando las cámaras del lugar y demás Para ver qué podemos sacar de todo eso Pero sí, si no estaba camuflada O pasó por la vereda y vio la posibilidad Ingresó y se retiró con las valijas del lugar ¿No se haría de la localidad de esta persona? No sabemos, no sabemos del malvidente No tenemos conocimiento Estamos trabajando, no descartamos ninguna hipótesis En contacto con el dueño del establecimiento Reclamó que no haya cámaras de seguridad En distintos puntos clave Como la terminal de Omnibus Este robo y otros Se podrían haber evitado con monitoreo Opinó En este sentido Dijo no entender por qué El gobierno de turno no avanza Con la instalación de más cámaras En los accesos y otros espacios Para reforzar la seguridad Y por otro lado En Santa Rosa de Calamuchita Un hecho de robo Que quedó captado por las cámaras de seguridad Un robo en un restaurante Eso ocurrió ayer en la hora de la tarde también Se procedió a la detención De una persona mayor Alrededor de 72 años Esta persona tenía la modalidad Siempre era frecuente ese lugar Iba a tomar un café Y cuando se levantaba Se levantaba con un saco Con un saco, digo bien En su mano El cual lo llevaba colgando Pasaba por atrás de la silla Delante de los otros comensales Y se retiraba la cartera De alguna ocasional Que estaba cenando allí Y no se daba cuenta Y se llevaba la cartera consigo La cubría con su saco En dos oportunidades Habría hecho así De esa forma Ya se tenían las imágenes Se estaba trabajando Sobre el derecho Con la brigada de investigación Y anoche Al rededor de las 21 horas Hizo la misma modalidad Con un celular También pasó por la mesa Por la esquina de la mesa Tomó el celular Y se lo puso debajo del saco Fue advertido Por uno de los mozos allí Que llamó rápidamente a la policía Llegó el móvil Y se logró la aprehensión De otra persona Una persona mayor 72 años Como te había dicho Oriundo de Córdoba capital Más precisamente Lo ha llevado al huello ¿Se ha detenido? Si está en sede policial Ahora lo ha requerido La Fiscaría de Yota del Cero En breve Se ha trasladado allí ¿Habría actuado con cómplices? Aparentemente Aparentemente Por dicho de los testigos Que andaban con otra persona ¿Y podría haber cometido Este mismo delito En otros establecimientos gastronómicos No están investigando? Sí Sí, no se descarta Pero los hechos denunciados Son de esa pizzería Dos hechos anteriormente Dos hechos de hurto En la jornada de mañana Más informaciones policiales Y en este caso Tiene que ver Con algunos esclarecimientos De hechos delictivos Donde se robó En unas cabañas Y tras unos allanamientos Resultaron positivos Eso vamos a estar abordando En la jornada de mañana Por otro lado Tenemos aquí Esta información policial También Un accidente de tránsito En este caso En Villa Quichinzo Un motociclista De 62 años Falleció a las horas De haber impactado Contra una camioneta Nissan Ford Trier En un siniestro vial Ocurrido el viernes Al mediodía En el ingreso Al camping De Villa Quichinzo En el valle de Calamuchita El hombre murió Pasadas las 20 En la unidad De terapia intensiva Del sanatorio de Altagracia Por las graves Heridas sufridas La policía Identificó a la víctima Como Germán Pascual Oriundo de Rosario Quien circulaba A bordo De una onda 650 En tanto En la pica Viajaba una pareja Con domicilio En Venado Tuarto Y por otro lado En horas de la tarde Ayer Se registró también El incendio De un vehículo Agradecemos La información Desde los bomberos Voluntarios De Villa General Begrano Ayer martes Alrededor de las 15 y 30 Ingresó un llamado Telefónico Informando que En la zona de Villa Castelar Se había originado Un incendio En una camioneta Marca Volkswagen Amaro A los 5 minutos Salió un móvil A cargo del sargento Matías Arias Y 3 bomberos Voluntarios más Con el apoyo Del móvil 2 A cargo del suboficial mayor Roberto Ramírez Móvil 21 Con 4 bomberos Y el móvil 24 Con 3 bomberos más Al llegar al lugar Se constata que la camioneta Se encontraba incendiada En su totalidad Se procedió A su extinción Previo enfriamiento De la misma El propietario Es oriundo De la localidad De Santa Rosa De Calamuchita Trabajó en el lugar Policía de la provincia De Córdoba A cargo del cabo primero Emiliano Nardi A las 16 y 10 Regresaron los móviles Al cuartel de bomberos Sin mayores novedades No se registraron Personas heridas Estuvimos conversando Con el director De obras públicas De la municipalidad Local Con Sebastián Almuna Nos comenta Sobre los avances De la obra de aulas Aquí en Villa General Begrano Y por otro lado En los avances También los trabajos Del adoquinado La verdad que Que nos ha tocado Buen clima Por suerte Hace varios días Eso nos permite Por supuesto Seguir avanzando En las obras Que estamos ejecutando Una de ellas Son todas muy importantes Pero veníamos Contra el reloj Con las aulas De las escuelas Que nosotros Como gestión Como vecino Nos preocupaba Y mucho Poder llegar a tiempo A la terminación Hoy por suerte Nos faltará Una semana Diez días Para terminarlas Así que Muy contento De esto Estoy hablando De dos aulas En el Diego Rojas Y dos aulas En el IPEA ¿Terminaron Con el techo? Sí, avanzamos Con el techo Que nos permitía En caso De que el tiempo Nos juegue Una mala pasada Poder trabajar Con los revoques Con revoques Finos Con la pintura Con la puesta De sus pisos Así que Esa era una prioridad Esta semana Hemos terminado Con las cuatro escuelas De colocar su techo Así que Trabajando en paralelo Estamos trabajando En ambos lugares En paralelo Que tenemos Una fecha de vencimiento Que es el lunes 6 El inicio No sé si es el lunes Miércoles Después del fin del largo Después del fin del largo Esa era como una fecha Tope que teníamos Para terminarla Así que Vamos a llegar muy bien Vamos a llegar Vamos a llegar Que eso Que eso era lo importante Había Recordás que había Alguna duda Más que todo En el Dío Rojas Que nos llevó Una demora Normal Porque teníamos Que hacer estudio De suelo Estamos muy cercanos Del arroyo Entonces No queríamos correr Riesgo alguno Con respecto a eso Así que Te estoy hablando De las bases En el inicio De la obra Había que hacer Nueve bases Y nos tomamos El tiempo Como para analizar Todo Y que realmente Se haga todo muy bien No tenemos problemas Futuros Esa es la idea Días más Días menos Lo importante Es que El ritmo De trabajo No se interrumpa No, no Estamos trabajando Mañana y tarde Y si es necesario Vamos a hacerlo Por la noche Así que Estamos trabajando Realmente muy bien Es la prioridad En este momento Es la prioridad Era un compromiso Que nosotros Habíamos asumido En aquel 2018 Con las autoridades De la escuela Que hoy Se está viendo realidad Creo que las autoridades Ven los avances Así que están muy conformes También con eso Estamos justo acá Cerquita Le pregunto Están arreglando también La escuela Que va a recibir A la escuela Proba La escuela especial Que por un tiempo Esperando que no sea Muy largo Va a albergar A estos chicos Que arrancan este año Sí, también Era una novedad Es una novedad Muy buena Para todos los vecinos De Villa General Begrano Esta escuela Proba Direccionada A lo que es La tecnología El software Así que Estamos haciendo Cambios En la escuela Baterías de baño Remodelando las aulas Que también Si bien Esta Tenía menos trabajo Que iniciar Una obra nueva Como serían Las cuatro aulas De las otras instituciones No dejaba de ser Una prioridad Así que Estamos trabajando En los tres lugares En simultáneo Para poder llegar De la mejor manera ¿Cómo viene El adoquinado? Bueno El tema del adoquin No solamente El adoquinado Creo que También nos permite Hacer un recorrido Con las máquinas viales A casi todas Llegar a todos Los sectores De la Villa Estamos trabajando También muy duro En ese sentido Y bueno Resolviendo Problemáticas de fondo Con el adoquin Como ya lo hicimos En calle Los Cedros Estamos trabajando En la cooperativa Hoy nos toca Que venimos A muy buen ritmo En calle Tucumán Que es como La primer calle Para cerrar Para cerrar el círculo Del colegio Alemán Tablada Jujuy Obligado Así que También Es una calle Que calculo yo Que el sábado Estaría lista En el peor de los casos Lunes Ya queda lista Así que Si pasan por ahí Van a ver el trabajo Que estamos haciendo Que realmente Es muy importante También nos demoró Porque los análisis No nos dieron bien Tuvimos que hacer Una base Y una subbase Muy importante Fue realmente La semana pasada De trabajar Hasta tarde Con la gente Del municipio Así que agradecido A todos los chicos Por eso Que vale la pena Recargarlo Porque son ellos Los que hacen El trabajo Y también Hace falta Que se vea Y que la gente Lo reconozca En ese sentido ¿Por dónde siguen Cuando terminen Con esta calle? Bueno Cuando terminemos Vamos a seguir Con el sector Calle Tablada Sería la próxima Jujuy Obligado En esos tres sentidos Tenemos que hacer Unos badenes De hormigón Sabemos Que el inicio La activo Que nos va a generar Un problema Pero son Calles Que son necesarias Así que bueno Estamos trabajando Con los vecinos Codo a codo Para no generarles Molestia Así que bueno Creo que estamos Todos contentos Primera pausa En el programa Ya volvemos Con más información Eso ha sido Víctima De detenciones Arbitrarias Acusaciones Injustas Abusos De autoridad Su libertad Está en peligro No desespere Nicolás Fonso Abogado Escarcelaciones Defensas Penales Denuncias Asistencia A la víctima Delitos económicos Daños Y perjuicios Atención Personalizada Estudio Jurídico Nicolás Fonso Abogado Penal Calle El Cedro 73 Villa General Begrano Consultas Al 4654 76 O Al 3546 41 63 81 Estudio Jurídico Nicolás Fonso Peisa Líder En calefacción Central Sistema De calefacción Por agua Caliente Sanitaria Por radiadores O piso Radiante Opción Alternativa Por energía Solar Soluciones Eficientes Y a la medida De cada Necesidad Comfort BGB Representante Zonal Climatiza La Villa Y El Valle Con precios De fábrica Nos mudamos A avenida Ojo de Agua 76 Local 5 Nos mudamos A avenida Ojo de Agua 76 Local 5 T-House La empresa con más de 50 años de trayectoria Te sigue sorprendiendo Te invitamos a conocer el showroom de aberturas y amoblamientos de cocina que abrimos para vos Único en la región Un lugar donde vas a poder apreciar la calidad de nuestros productos Aberturas de interior, exterior, de primera calidad y primeras marcas Amoblamientos de cocina, frentes de placard y muchas cosas más Visita la exposición en nuestra casa central En Julio Argentino Roca 264 Villa General Belgrano Vení a Dick House Te vamos a sorprender ML Servicios Alquiler de contenedores Traslado de vehículos hasta 7 toneladas Limpieza de terrenos Trabajos con retroexcavadora Teléfono Whatsapp 3546 40 35 37 Ahora en Villa General Belgrano Podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas Con fibra óptica directa al hogar Consultá si tu zona está cubierta con este servicio Te ofrecemos planes de pago y financiación Consultá en la oficina de la cooperativa de aguas corrientes y servicios públicos de Villa General Belgrano El Uruguay 23 O comunicate al 112 Este año vení a judo porque es más que un arte marcial Es una forma saludable y social de vivir ¿Querés saber defenderte? Vení a judo ¿Querés estar en forma? Vení a judo ¿Querés competir o solo querés hacer amigos? El grupo de judo Sakura es tu opción Profesor y abierto Peter Oswald Con más de 35 años de experiencia Clase en el salón de evento de BGB En el segundo piso Avenida Julia Roca 176 O solo llame al 1545 1770 Comenzamos el segundo bloque de información y datos relacionados con nuestra institución La cooperativa de Luz y Fuerza Ya que en las jornadas de hoy Se llevan adelante una serie de trabajos Un cambio de poste en un sector de nuestra villa Bueno, hoy se había programado un corte de media tensión Que era la zona de Villa Castelar Que iba a afectar la zona de Villa Castelar y Villa La Gloria Y sobre Ruta 5 Ahí tenemos para reemplazar un poste de madera Que ya estaba bastante en mal estado Digamos, se había quebrado ya hace unos días atrás Le habíamos puesto un tutor para mantenerlo en servicio Mientras se programaba y se armaba toda la reparación Así que se reemplazó esta mañana Se reemplazó por uno de hormigón directamente Así ya no tenemos más problemas El hormigón es mucho más duradero que la madera Y bueno, sí, se aprovechó también en la zona Para hacer lo que es poda Y mejorar un poco, despejar la línea Hay muchos olmos y los olmos son árboles de crecimiento Que tienen un crecimiento y tienen gran altura Un crecimiento muy rápido y gran altura Así que se nos van acercando mucho a la línea Y pueden ocasionar problemas o interrupción en el servicio ¿Habían anticipado que debía interrumpirse el servicio Por este motivo en ese sector durante dos horas? ¿Esto se hizo así? Sí, desde ayer se había estado avisando ya que Se iba a interrumpir el servicio Y salía en el canal también el tema de la interrupción Necesitamos dos horas para parar el poste Y bueno, aprovechar y limpiar, despejar las líneas Que estaban muy próximas, muy cercanas a los árboles y las plantas Lo que tiene la línea convencional El cuidado que lleva es que ninguna rama, ningún árbol Se acerque más a la línea Por ahí nosotros hablamos con alguna gente Con algunas personas que nos plantan árboles bajo la línea Y eso trae grandes problemas después del futuro Y tener que poder todos los años las plantas ¿La interrupción fue entre las 7 y las 9? Entre las 7 y las 9 de la mañana No se complicó nada, por suerte anduvo todo bien Se reemplazó el poste y bueno, se pudo acomodar y limpiar la línea ¿Son trabajos que ayudan después a prevenir inconvenientes que puedan surgir? Sí, son trabajos de mantenimiento Y son de mantenimiento, en este caso fue preventivo Por el tema de los árboles Y correctivo por el tema de que ya teníamos una falla Un problema que había sido solucionado momentáneamente Con un tutor que se le había puesto el poste de madera Pero bueno, había que reemplazarla ya por uno nuevo de madera Un hormigón, se optó en este caso por un hormigón Porque es una zona que está muy expuesta a los vientos Que es una zona donde Villa Castellano Que por ahí hay ráfaga Importante viento que hemos visto Así que por las dudas se puso un hormigón Que tiene una mayor durabilidad Y es un poco más reforzado Renunció a la presidencia de la JAP Oscar Santerelli Ya que está abocado el 100% a lo que es la campaña Con motivo de las elecciones municipales En su reemplazo asumió el vicepresidente Es lo que nosotros considerábamos lógico que se tenía que hacer Que salga, deje su cargo Al postularse como candidato para la intendencia Y bueno, yo como vicepresidente Me tengo que hacer cargo de la presidencia de la asociación hotelera De todo el valle de Calamuchita Así que bueno, ahí estamos ocupando el puesto que nos corresponde Hasta que termine este mandato Hasta que se renueve en asamblea Exacto, y eso sucedería el año que viene Así que mientras tanto Todo el equipo que tenemos trabajando Vamos a seguir fortaleciendo la institución Y trabajando básicamente también para Villa General Belgrano Santerelli renunció, no fue un pedido de licencia No, renunció El pedido de renuncia se formaliza hoy En realidad mañana formalizamos toda la parte de papeles Pero bueno, ese es el trámite a realizar ahora ¿Esto del equipo continúa tal como estaba? Continúa toda la gente Al menos hasta ahora no tengo ningún dato contrario O sea, seguimos todos en grupo trabajando Para fortalecer la institución Y bueno, con las metas que siempre buscamos No solo Villa General Belgrano Sino todo el valle de Calamuchita Porque en el último año Incorporamos muchos socios nuevos De todos los alrededores De Los Reartes, de Yacanto, de Santa Rosa Entonces bueno, estamos fortaleciendo la institución Que representa todo el valle de Calamuchita ¿Van a continuar con los proyectos? ¿Con esa línea de trabajo? Sí, sí, sí Hay que fortalecerse Ir fortaleciendo esos lazos con todos los vecinos Y bueno, y hacer una unidad de trabajo realmente fuerte Y bueno, y un poquito desde mi parte También es posicionar a nivel de promoción Trabajar fuerte para que nos recuerden Y nos tengan en cuenta en el momento de decidir Un lugar de pasar las vacaciones O bueno, distraerse un rato Hacer algún evento Porque somos también destino de eventos Entonces para que la gente nos tenga en cuenta realmente Y por otro lado también Alejandro Seifert Hace un balance de esta temporada 2019 Y también lo que ha sido una nueva reunión Del Instituto Mixto de Turismo Y este verano, o sea Fueron previo al verano Había primero muy bajas expectativas Después de pronto como que se iba a volcar Todo el turismo hacia el interior Finalmente no fue tan grande la afluencia de turistas Pero bueno, o sea Medianamente fue positiva la temporada O sea, tenemos un 70, 75% de ocupación promedio Entre las distintas categorías de alojamiento Porque tenemos muchas categorías de alojamiento Algunos trabajaron más, otros trabajaron menos Pero podemos hablar prácticamente de un balance Alrededor de ese 70% O no modificaron en gran porcentaje Las tarifas, tuvieron que absorber muchos de los costos Porque fue muy fuerte La inflación este año Sí, la inflación fue muy fuerte Y bueno, todos los costos De toda la actividad aumentó Y nosotros no podemos aumentar De la misma manera para poder mantener El trabajo Porque si no se nos cae también O sea, hay mucha competencia hoy En los distintos destinos turísticos ¿La clave es seguir sumando días de ocupación Fuera de temporada alta? Sí, tenemos que trabajar en creatividad Lo que digo yo Ser creativos para atraer al turista Y mejorar el servicio que estamos dando Que incluso, bueno, junto con el municipio En el IMT Ayer se estuvo hablando de ese tema De empezar a hacer más capacitaciones O sea, la idea es hacer algo a nivel municipal Que seguro Sergio ya lo va a comentar también Nosotros desde la asociación hotelera Con FEGRA venimos dando muchos cursos De capacitación Pero creo que ahí es un punto Donde tenemos que darle también Mucha fuerza para trabajar ¿Hay expectativas por el fin de semana Largo de carnaval? Sí, hay buena expectativa O sea, va a haber una buena ocupación El pedido que hay para ese fin de semana Es alto O sea, vamos a tener mucho movimiento de gente ¿Es el fin de semana más activo O al nivel de algunos fuertes de enero del verano? Sí, se puede decir que sí Y ya incluso también se está vislumbrando Pascua Que dentro de un mes más ya tenemos Pascua Y también ya hay pedidos y reservas por Pascua O sea, que es uno atrás del otro O sea, no terminamos con un fin de semana Y ya estamos trabajando en el otro Y todo lo que es intermedio también Reunión en el marco del Instituto de Turismo Mixto de Turismo Sí, yo vengo participando en el Ente Mixto de Turismo Y bueno, también el reclamo es un poco en ese sentido O sea, fortalecer el destino Como valle, como pueblo Y bueno, con todas las demás temáticas Que también nos afectan O sea, el tema de seguridad Que bueno, que hay varios hechos Que se vinieron dando estos últimos días Cómo poder fortalecer eso, mejorarlo Así que bueno, accionar todas las instituciones Para tener mejor bienestar en ese sentido Información de la Escuela Proa La convocatoria docente Y también la invitación a los papás Para asistir a la reunión el próximo viernes La Escuela Proa de Villa General Begrano Llama a convocatoria para cubrir cargos vacantes De los siguientes espacios curriculares Los interesados deben enviar currículum vitae y propuesta de trabajo Que involucre el uso de TIC en el espacio curricular Que consiste en el diseño de una secuencia didáctica acorde con el diseño curricular provincial Enviar a proa.bgb.gmail.com Consignando en el asunto el espacio curricular para el cual se postula Aquellos que queden seleccionados serán convocados a entrevista oportunamente Se recibirán propuestas hasta el lunes 25 de febrero El área de educación de la municipalidad local comunica que este viernes 22 A las 11 de la mañana en la Escuela San Martín Se realizará la primera reunión de padres de los alumnos de primer año de la nueva Escuela Proa Llega una nueva pausa después de datos relacionados con el área de zoonosis Doctor Delelis 38 años de trabajo ininterrumpido en el pueblo y en la región Tratamientos con homeopatía Flores de Bach Céluloterapia Terapia neural Ozonoterapia Por consultas comunicarse al teléfono 46 24 77 O personalmente en el consultorio calle Los Gigantes 47 Villa General Belgrano Doctor Delelis La alternativa confiable para su salud Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos Ahora también cervecería y cafetería Repostería artesanal Lomos Hamburguesas Pizzas Variedad en papas fritas Delivery al 46 24 24 Recuerde Delivery al 46 24 24 Heladería y cafetería Galazo Lo mejor para vos ¿Tienes una mascota? Sí Tengo un perro Tengo un gato ¿Tenés mascota o querés adoptar una? Cualquier mascota es un miembro más de la familia Debes brindarle alojamiento Debes brindarle alojamiento, comida, agua, respeto y cariño Además de atención veterinaria, higiene, collar, su medalla identificatoria y mantenerla dentro del predio de la casa Tener una mascota significa ser dueño responsable Es una recomendación del área de zoonosis de la Municipalidad de Villa General Belgrano Municipio saludable ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar Cerveza Germania De producción propia Alfajores y masas La Vienesa Aguardientes destilados artesanalmente De producción propia Exquisitos chocolates artesanales Licores y dulces De producción propia Todos los vinos cordobeses de alta gama Té frutal de hierbas y enebras De producción propia Además, una amplia oferta de accesorios culinarios Viena Todo para disfrutar Informamos que a partir del 11 de febrero de 2019 Entregaremos los kits escolares a todos los afiliados que inscribieron a sus hijos UDGRA, seccional embalse y subdelegación de Villa General Belgrano Remis Víctor Viajes con recorridos turísticos Unidad Último Modelo Comuníquese al 3546461618 Remis Víctor Excelencia en Viajes Vas Y siempre volvés 101.9 La radio de las culturas Siempre te quedás Su frecuencia favorita en VGP Todo el color de la temporada Las 24 horas En el Arca de Noé Nos agrandamos Además de los animalitos de nuestra granja Tenemos nuevos juegos para que te diviertas a lo grande Cama saltarina Tirolesa Puentes de equilibrio Arborismo Mini golf Trencito de aventura Toro mecánico Reloj Pista de patines De Soy Luna Además Los sábados y domingos Dos funciones de una obra de teatro Para disfrutar en familia Y todo con el valor de la entrada Abierto todos los días De 8 a 20 Residentes de Villa General Belgrano Y de Santa Rosa Presentando DNI Abonan el 50% Te esperamos Continúan avanzando las tareas de castraciones Desde el área de zoonosis de la municipalidad local Destacando también la colaboración de los vecinos de Villa Cal Estamos con el programa de esterilizaciones Que lo venimos manteniendo ya durante todo el año Que bueno, hacemos jornadas de castración en el predio En el bosque de los pioneros Donde ahí se abarca Digamos a todos los barrios de Villa General Belgrano Cualquier persona Cualquier vecino de la villa Puede sacar turno a mesa de entrada Y se lo cita ahí en el bosque de los pioneros Y también estamos trabajando con el centro vecinal de Villa Cal Donde en esos casos trasladamos el quirófano móvil al barrio Y bueno, acá tenemos Lo novedoso de este año Digamos que comenzamos a trabajar con el centro vecinal Y ellos mismos lo ven como una problemática Y bueno, hay gente en el barrio Trabajando para ofrecer el servicio de castración gratuita Y generar una lista Que después ellos nos pasan a nosotros De quienes son los interesados del barrio En esterilizar Y bueno, nosotros vamos cubriendo las necesidades A medida que se va generando esta lista Bueno, es que se involucren de esta forma los vecinos Sí, en realidad es lo ideal La participación de los vecinos Siempre trae mejores resultados Que si uno lo hace Digamos, solamente por el lado de la municipalidad Y no hay una participación activa de los vecinos ¿Cuál es la próxima jornada de castración? Mañana estamos llevando el quirófano a Villacal Y bueno, después hacemos todas las semanas Estamos haciendo miércoles y jueves O miércoles o jueves Pero estamos haciendo todas las semanas ¿En el predio? En el predio Sí, esto también de tener sistematizado Durante todas las semanas También nos permite trabajar con la asociación Amigos con patas Y bueno, si hay alguna perrita en cero O alguna que se juntó en la calle Se puede como cubrir esa urgencia Teniendo las jornadas así sistematizadas ¿Siempre hay alguna mascota en lista de espera? Tenemos una lista de espera larguísima Por suerte cada vez se anota más gente Y bueno, por eso les pedimos Que también tengan paciencia Porque tenemos una demora de un mes Un mes y medio más o menos Porque hay mucha gente que se anota Ayer en horas de la tarde En la ciudad de Córdoba Precisamente en la legislatura Quedó inaugurada la muestra itinerante De Claudio Gorosito Dando apertura cultural en este 2019 Se realizó la inauguración de la muestra De Claudio Gorosito En el patio Evita De la legislatura de la provincia de Córdoba Allí se encuentran las obras Realizadas en hilo A cargo de este artista Que trabaja una técnica única Que aprendió en España Cuando estuvo en prisión Cada obra tiene una historia Al igual que su intensa vida La cual el arte Le permitió su reinserción social Fue así que recibió La condecoración del rey de España Por su guernica Realizado junto a más de 100 reclusos Y que hoy está valuado En más de un millón de pesos Por otro lado Su espíritu inquieto Lo llevó a abrir Aquí en Villa General Begrano En el 2017 El Centro Cultural Gorosito Un espacio Donde él también brinda Un lugar para la participación En una diversidad artística La muestra artística itinerante Se puede visitar Hasta este viernes 22 de febrero Con entrada libre y gratuita En el espacio cultural Patio Evita Legislatura de Córdoba Calle de Anfunes 94 Mañana por la noche En la sidería cultural Un nuevo espectáculo En este caso Junto a Micaela Piccirilli Y todo su grupo Los músicos Se estarán presentando Pasadas las 21 horas de mañana Micaela Piccirilli Junto con su grupo Se presentará Mañana jueves 21 de febrero En la sidrería cultural En Cabañas Mirasoles Ruta 5 Kilómetro 78 y medio Entradas anticipadas A 100 pesos Y las pueden reservar Al 351 21 22 23 3 Tenemos nuevamente Una pausa aquí en el noticiero Ya volvemos La naturaleza nos brinda Todo su poder curativo Originando así Una medicina Que fue creada Con la premisa De no hacer daño Una medicina Que nos unifique Con un enfoque holístico Para todas las edades Y múltiples afecciones La homeopatía La naturaleza transformada En medicina En Villa General Belgrano El doctor Sergio Daniel Pereira Miembro de la primera promoción Del curso universitario De homeopatía clínica De la Universidad Maimónides en Buenos Aires Fundación Omeos Los espera en consultorios Del Cerro Avenida Las Magnolias 456 Local 1 Turnos Al 03546463342 O al celular 154-3154 Marzo 2019 está llegando Cuarto Festival Medieval Villa General Belgrano Combates medievales Con clanes de todo el país Copa Brunenbier Del 2 al 5 de marzo Salón de eventos y convenciones Arquería y ballesta Mercadillo medieval Artesanías de época Recreacionistas de todo el país Música y danza medieval Venía a vivir Un fenómeno que crece en todo el mundo Y te lleva a otra época Cuarto Festival Medieval Villa General Belgrano Sumate y participa www.vgbmedieval.com En Facebook VGB Medieval Sobresales de mi traje Decís verano Decís juguetería matute Disfruta del agua en grande Con todos nuestros juguetes Colchones de inflable Pelotas Salvavidas Flota flota Chaleco Pistones de agua Uff, y un montón de cosas más 1, 2, 3 Juguetería matute En Avenida San Martín 254 No te prives Tu tranquilidad está en nuestras manos Seguridad SG Instalación de sistemas de seguridad Visualización a distancia y monitoreo de alarmas Cámara de seguridad Grabación digital de video Seguridad SG Sistema de seguridad de avanzada La Municipalidad de Villa General Belgrano Informa a los vecinos El comienzo de la obra de adoquinado En la calle Tucumán Entre Ojo de Agua y La Tablada Esta obra pública Se inscribe en el programa de consolidación y mejora de calle de Ripio Y está realizada con mano de obra local Consiste en una inversión de 852.000 pesos Aportados por los vecinos y la municipalidad Desde el lunes 11 de febrero La calle Tucumán Permanecerá restringida al paso vehicular Solo con acceso a los frentistas Municipalidad de Villa General Belgrano Municipio sustentable En Amables encontrás objetos de diseño Deco hogar Amigurumis Insumos para manualidades Hilados Kits listos para crear Amables Manantiales 33 Local 42 Villa General Belgrano Seguinos también en Facebook e Instagram Centro Oftalmológico Calamuchita Primer Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ocular del Valle Recetas de Antiojos Campo Visual Computarizado Paquimetría Topografía Fondo de Ojos Atención de Urgencias Controles para Licencia de Conducir Doctor Fernando Remis Ganador de Premio Innovar 2010 Joven Oftalmólogo Destacado 2010 Y Mención Especial del Círculo Médico Paraná Abierto de lunes a jueves De 9 a 18 horas En horario corrido Turnos al teléfono 462123 O al celular 15455638 Centro Oftalmológico Calamuchita Estuvimos conversando con Humberto Vera Quien nos comentaba Desde Unidad Ciudadana Se va a presentar como candidato Para las elecciones A Intendente Municipal Aquí en Villa General Belgrano Estamos en ese En ese proceso de armado de listas Unidad Ciudadana va a armar listas En todos aquellos lugares Donde coincide la elección Con la provincial Entonces esta situación Tiene que haber presencia De Unidad Ciudadana En todos aquellos lugares Donde se desafecha Y bueno, estamos en ese proceso De intentar un armado Que además de ser un armado Que dé respuesta a esa necesidad Política provincial A que sea la mejor lista Que podamos para llegar adelante Los proyectos De los cuales nosotros Venimos hablando hace mucho Y que hoy día si bien están En las plataformas De muchos de los partidos Que se están presentando Nosotros creemos Que somos la garantía De que esos proyectos Se lleven adelante Porque Son muy buenas ideas Y creemos que La solución de nuestro pueblo Pasa por resolver Básicamente nos interesa El gobierno de comisión Que es una de las grandes Cuestiones que venimos Impulsando en la villa Que básicamente consiste Y lo voy a tratar De resumir En que gobiernan Todos los partidos Que tienen una presencia En las elecciones Significativa Es decir Todos aquellos partidos Que en una elección común Hubieran podido poner Concejales Esos concejales Se transforman En comisión gobernante Del municipio Entonces creemos Que esto le hace falta A nuestro pueblo Creemos que Estas circunstancias Por ejemplo De que tengamos Que armar listas En función de intereses Provinciales No es bueno No es bueno Nosotros proponemos Además de que Si hay gobierno de comisión También se separen Las elecciones locales De las provinciales Y nacionales Por lo menos En 6 meses Que haya una diferencia Con esas elecciones Para que la resolución De una elección Sea netamente En función De que elijamos A los mejores vecinos Y no A aquellos que tengan Determinada Identidad política Partidaria Y también Nos interesa Y creemos Que es muy importante Que en cada elección Que haya en el pueblo Ya sea provincial Nacional O local Se pueda llamar A consulta popular Entonces Sobre aquellos temas Que el pueblo Tiene como temas Importantes Supongamos Yo diré Ejemplo siempre Del Cor 10 Se podría haber hecho Una consulta popular Para definir Si el Cor 10 Iba al centro Del pueblo O en un costado También creemos Nosotros Que habría que hacer Que los organismos De control De alguna manera Sean siempre De la oposición Buscar un camino Para que el tribunal De cuentas Ya sea mediante Reforma De la carta orgánica O cuando podamos Hacer la carta orgánica Teóricamente Después de la elección Del 2020 Del censo Del 2020 Podamos también Hacer Algunas modificaciones De la carta orgánica Que si la ley General lo permite Nos vengan bien Creemos que Al ejecutivo Debe controlar A la oposición Pero ya habiendo Gobierno de comisión El ejecutivo Está integrado Por todos los partidos Es decir Ahí donde se corta El bacalao Ahí en la cocina De la municipalidad Donde se definen Las cuestiones puntuales De qué hacer En el pueblo Ahí van a estar Todos los partidos Que han tenido Representación Importante De las elecciones Por eso es que Nosotros Estamos intentando Lograr Esa representación Para nosotros Lo importante es eso Porque tratamos De que Sabemos que Este pueblo Si no hay un cambio Va a seguir Permanentemente Reproduciendo Los mismos errores Que se vienen produciendo Desde el año 83 Sin que esto Signifique Echarle culpa A los hombres Aquí ha habido Situaciones muy graves Que ha pasado El país Como las que Está ocurriendo Hoy día Hoy día Todos sabemos Con angustia Que el pueblo Nuestro Por más que Se prometa Lo que se promete En este proceso Electoral Va a vivir Una enorme Crisis En los próximos Años Producto De lo que Le está Ocurriendo Hoy Económicamente A todo El país Entonces Necesitamos Que aquí Además de Intereses Partidarios Haya vocaciones Personales Que sean Los mejores Hombres Los que Estén Dispuestos A Sacrificar Parte De su Vida Porque Termina Siendo Así En Pro De hacer Las cosas Que el pueblo Necesita Que se Haga Y creo Que son Muchísimas Y creo Que son Muchísimas Pero Nos interesa Básicamente Esta idea De poder Garantizar Que nuestro Pueblo Llegue A una Instancia Concreta De convocatoria A una Consulta Popular Para que se Puede instalar El gobierno Por comisión Básicamente Yo te digo Que con que Esto se Diera Estaría Como Justificado Cualquier esfuerzo Que hagamos Así que Nosotros Vamos a Tratar De armar Las mejores Listas No obstante Eso Vamos a Mantener Diálogo Con todas Las fuerzas Políticas Porque Lo interesante Para nosotros Es garantizar Representación De alguna Manera Que nos Permita Garantizar Que esos Proyectos Se lleven Adelante Tenemos Diálogo Con todos No tenemos A ver Enfrentamiento Con ninguno Así que Están dadas Las condiciones Para que Nosotros Armemos Una buena Potente Fuerza Para presentarnos O para Negociar También Es posible Con alguna Fuerza Que quiera Darnos Garantía De que Esos Temas Se van A llevar Adelante Por lo menos Que van a ser Tratados En los lugares Que deben ser Tratados Y esta es un poco La idea general Que tenemos Pero también Creemos que La instancia Principal Es presentar Nuestra lista Si eso No hiciera Falta No habría Ningún inconveniente Veríamos Cómo resolvemos En el marco General La cuestión Provincial Porque a lo mejor No todos Van a ir En las listas Que aparentemente Dice que van O sea No sabemos Cómo va a ser Todavía el resultado De esta contienda Electoral Quiénes son los actores Que van a competir Ni por qué Fuerza política Lo van a hacer Hasta hace poco Teníamos Un intendente Que decía Que iba a ir Por la lista 3 Hoy creo que Ha cambiado El concepto Y va a ser Un intendente De Cambiemos El PJ Tiene un debate Interno Sobre quién Es el candidato E incluso Tengo entendido Que el nombre Futuro De Unión por Córdoba Va a ser otro Es decir Que tampoco sé Cómo va a ser La conformación De la fuerza Y Graneros Que bueno Entiendo que También forma parte De ese proceso Interno del PJ Que todavía tendrá Que definir Por dónde va Su candidatura Ahora nosotros Queremos decirle Al pueblo De la villa A todos aquellos Que han hasta ahora Tenido confianza En nosotros Que han simpatizado Con nuestra forma De ver las cosas Que nos apoyen En esta intención Que tenemos De darle representación De darle representación A esos vecinos En el pueblo Para lograr Este objetivo Esa es básicamente La idea Que nosotros tenemos Ya que todavía Faltan definir Como decía Estructuras y demás Con cuál de estos tres Prácticamente ya candidatos Se sienten Más cercanos Con más puntos en común De los que acaba de mencionar Bueno Mira Nosotros Tenemos vocación Frentista Y personalmente Soy peronista Es decir Yo creo Que la unidad Del peronismo Iniciada En todo el país Como se está dando Es un proceso Que también tendría Que darse en Córdoba En Córdoba Hay mucha dificultad Para obtener Ese camino Ese camino arriba Parece que está Medio difícil de hacer En las estructuras Provinciales Pero yo entiendo Que hay muchos lugares Donde este camino Se ha podido dar Se ha podido dar En algunos lugares En pueblos Y ciudades Y creo que Ese sería una A ver Una situación lógica La más lógica De todas Pero nosotros Queremos asegurar Que estamos dispuestos A armar la lista Es decir Nosotros vamos a presentar Esta lista Vamos a tratar de armar La mejor lista Posible Porque no No estamos planteando Una extorsión Ni nada Nosotros decimos Queremos que esto Ocurra en el pueblo Futuro No estamos haciendo Este Porque además Estoy acá sentado Diciéndolo ¿Me entendés? No estamos Haciendo un plan Oscuro Para nada No Decimos nosotros Muchachos Queremos representación Para que se obtenga esto Queremos garantía De que esto pase Porque todos nos han dicho Que lo van a poner En la plataforma Que va a estar Bueno Nosotros queremos Que ocurra Y lo queremos Con la mejor De las intenciones No tenemos Y además creemos Que es lo mejor Para el pueblo Si no Así que Yo le digo Estamos hablando Con todos No tenemos Ningún diálogo Cerrado con nadie Y estamos hablando Con todos Personalmente Soy peronista Me inclinaría Para una solución Por ese camino Pero bueno Lo veremos Más adelante Con todos Tenemos un buen diálogo Con todos Tenemos un buen diálogo Así que yo No sé Veremos que sale Así que yo No sé Veremos que sale ¿Se puede mencionar Quienes lo están Acompañando En este armado político? Mira En este momento Yo no voy a dar A conocer Los nombres De una lista Que está a medio hacer Porque genera situaciones Donde todavía No están definidos Los puestos Así que yo Les digo No va a haber Grandes sorpresas Pero va a haber Gente nueva En signo gente nueva Hay gente que No ha participado En política Que está decidida A hacerlo En la medida Que nosotros Seamos quienes Lleguemos adelante Este proyecto Humberto La unión vecinal Dijo que no lleva Candidato propio ¿Cómo es su relación? ¿Usted pertenecía A este sector político? Bueno La unidad vecinal Como todos sabemos Es parte Integrante del Kirchnerismo En general Es decir Es una pieza más Y ellos Lo que han decidido Como unión vecinal Es no presentar Candidatos propios Es decir Y dar libertad De acción A la gente Y bueno Es una situación Natural Al no presentar Candidatos propios Vos ni siquiera Tenés que darle Ofrecer a la gente Libertad de acción Sino que la gente Lo toma solo Porque No tenés candidato De tu fuerza Yo estuve hablando Justamente ayer Con Juan Tealdi Y me dice Mira acabo de hacer Una declaración Sobre el tema Me dice Qué lástima no haber conversado Antes Pero me dice No, no Nos ponemos a conversar Y ya estoy conversando Con varios De los compañeros Que han participado Porque cuando fue Marcelo Treisi Candidato Ese proceso Se hizo en mi casa Sino que yo No era candidato A nada No he sido Candidato En listas Más que una vez Que fui candidato Intendente Entonces Estuve conversando Con Marcelo En fin Hay un buen Diálogo con ellos Y esto Lo sorprende Porque yo en realidad Estaba postergando Primero hasta que se decidiera Cuál era La fecha de elección En la villa Que se ha definido Hace seis días Más o menos Entonces ahí Yo había manifestado Que íbamos a ver Qué hacíamos Y empecé A hablar con los amigos Y compañeros Y gente que me habla Por la calle Y dijimos Bueno Nos presentamos Y llevamos adelante Porque esta propuesta Tiene Tiene perspectiva No solo tiene perspectiva Hay mucha gente Este Que está también Queriendo un cambio En la villa Y que nos apoya Bueno A todo ello le decimos Nosotros vamos a encarnar Ese cambio En el sentido positivo Así va a ser Un 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 vuelta para atrás De lo que nos ha ocurrido Y vamos a tratar De De obtener esa representación Le consultamos A Humberto Vera Hacia su criterio Pese a las diferencias De los distintos sectores El peronismo Llegará unido Para enfrentar Al macrismo En las elecciones nacionales Yo soy optimista Es decir Creo que hay Hay vocaciones Pero también hay realidades O sea Hay muchos dirigentes Que pueden estar Poniendo dificultades En este proceso De 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 unidad Pero hay una realidad Muy clara La gente Mayoritariamente Está planteando Una salida Política Definida A la crisis Que estamos viviendo Entonces creo Que la realidad Va a determinar Diciendo Va a ser la gente La que le va a decir A los dirigentes Por donde hay que caminar Porque hasta ahora Lo que vemos Es disputas De dirigentes Determinas por encuestas Ahora Yo le digo Lo que yo visualizo En la sociedad Es que hay un grado De preocupación De irritación Y le diría De angustia Te diría De angustia Por lo que está ocurriendo Y la mayoría De estas personas Son gente Que han Puesto Su Su confianza En un proyecto Que los ha defraudado Profundamente Y esa gente Ya sabe Que es lo que tiene que hacer Ya sabe A donde tiene que regresar Y lo están manifestando Hasta hace muy poco tiempo Uno casi que no podía Hablar Y manifestarse Políticamente Diciendo De que De que idea Tenía Hoy día La gente Lo hace Por uno Yo creo que aquí Ha cambiado mucho Las cosas Yo no creo Que las encuestas Que nos muestran Los medios dominantes Sean reales Es decir Nadie nos habla De los números De Buenos Aires En Buenos Aires La relación Que se percibe Y que algunos amigos Han medido Es Abrumadora Hay dirigentes Muy conocidos De Córdoba Que nos aseguran Que los números Son muy distintos A los que dicen Las encuestas Entonces Yo soy confiado Creo que esto No puede haber Otro camino Porque Sería muy difícil De entender Que si nosotros Perdimos por dos puntos Macri haya mantenido Su caudal de votos Después de todo Lo que ha hecho Es decir Sería realmente Incomprensible Y a mí eso No me lo puede Hacer creer nadie Es decir Porque sabemos Que el deterioro Que ha causado En su imagen Pero sobre todo En la vida De la gente Hace que esa situación Sea totalmente Distinta A lo que fue En el 2015 Así que Yo tengo la expectativa De que la gente Va La gente nos va a unificar Es la gente La que está planteando La unidad Entonces hay una presión Muy grande De la sociedad Así que yo confío Que eso va a ocurrir Más informaciones breves Deportivas En el telediario A partir de mañana Hasta el 24 de febrero En Villa General Begrano Se estará disputando El torneo de fútbol 7 femenino Que se desarrollará En el polideportivo municipal Cada vez más mujeres Practican el deporte Más popular De la Argentina Y en este torneo Habrá 40 equipos De 10 provincias Y un equipo de Brasil El césped de la cancha Llega en muy buenas condiciones Para la competencia Luego de un trabajo De mantenimiento Especialmente realizado Durante el verano Habrá servicio De buffet también Y la entrada Será libre Y gratuita Una oportunidad Para apoyar El desarrollo Del fútbol femenino Comenzará mañana jueves A partir de las 14 horas Con entrada sin costo El domingo 3 de marzo Se realizará En el centro Recreativo municipal El primer acuatlón En Villa General Begrano A partir de las 10 Consistirá En 400 metros De natación Y 4 kilómetros De pedestrismo La inscripción Es libre Y gratuita Habrá trofeos Premios Y sorteos sorpresa Por consultas Llamar al 46 24 80 Con el área de deportes De Villa General Begrano O vía whatsapp Al 11 58 12 73 82 Y los datos del tiempo Cómo estará el pronóstico Para la jornada de mañana Se espera para este jueves 21 de febrero Nubosidad variable Inestable por la tarde noche Mínima de 18 Máxima de 36 grados Final para la edición Del día de hoy Muchísimas gracias Por su compañía Y será hasta mañana 20 horas Por el South CTV Muchas gracias Mínima de 18